Sultana, debe descansar. El príncipe está bien. Esto no es bueno para usted. ¿Qué tal si deja de respirar otra vez? No me iré. Yo voy a permanecer aquí. Tómalo y regresemos, madre. Tú no debes quedarte aquí. No puedo hacer eso, hijo. Tu hermano aún no termina su tratamiento. Su hermano aún no se ha curado. Debe estar bajo observación. Amor mío, pequeño príncipe, le agradezco a Allah por hacerte sonreír otra vez. Míralo, mamá. Sonríe. Hermano mío, mírame. Amor mío. Yo quiero verlo. Mamá, me está molestando. No me deja ver a mi hermano, madre. No quiero que peleen. Su hermano debe descansar un poco. Él aún está enfermo. Esma. Sí, Sultana Jorren. Lleva a los niños a sus aposentos. ¿Mi hermano permanecerá aquí? Así es. No debemos llevarlo hasta que Yaser lo permita. Vayan con Esma ahora. Y no se peleen, por favor. Amor mío. Eres mi alma. Sultana, no estropésame. Que Allah le otorgue paciencia. Gracias. Gracias a todas. El pequeño príncipe está bien. Va a recuperarse. ¿Aún no se lo han dicho? ¿No te dije que no quiero verte por el Harén? ¿Cómo te atreves a pararte frente a mí? ¿Qué sucede, Nesma? Sultana. El sultán está muy enfermo. Dicen que está en su lecho de muerte. Dicen que está en su lecho Gracias por ver el video. 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 Alabado, Alá, soy tu humilde servidora. Por favor, no me quites a mi alma, al amor de mi vida, al Sultán Suleiman, a quien tanto amo. Te rezo, Alá, responde a mi plegaria, por favor. Alá, cuídalo por mí. ¡Ah! Alá, cuídalo por mí. ¡No, no, no! Corremos. Estás muy cansada. Ve a descansar. Hace días que no duermes. Lo necesitas. No. No puedo dejar a Su Majestad. Me quedaré a Su lado hasta que se recupere. No olvides que tus hijos te necesitan. ¿Por qué no vas a ver cómo están ellos? Duerme con los niños esta noche. Sin dudas te extrañan. ¿Qué más? Tendré otro palacio, donde viviremos los dos solos, con un jardín muy grande. Les pediré a los astres que me confeccionen vestidos. Y pediré que me traigan joyas también. Collares, anillos y una gran corona. ¿Como la corona de la Sultana Hurrem? No, más grande. Señorita Efsun. Oí todo lo que dijiste. Escúchame con cuidado. Ni siquiera sueñes con eso. Porque Su Majestad va a recuperarse pronto. Escúchenme todas. Nunca sueñen que algo así sucederá algún día. Esma, ¿cómo está el niño? Está bien, Sultana. Acaba de dormirse. Gracias, Ala. Finalmente, buenas noticias. Sultana. Él seguramente se llevará mi alegría. Sultana, son momentos difíciles, pero la vida de los príncipes están en peligro en este momento. Intentaré sacarlos. Con su permiso, por supuesto. Deben abandonar este palacio. Saquémoslos. No, Gulag. No voy a permitir que se alejen de mí. Mis niños son intocables, ¿entiendes? Su Majestad estará a su lado cuando se recupere. Sultana. Dije no. 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 Sé lo que esperas, Maidebrán. ¿Quieres aprovechar la oportunidad? ¿De qué hablas? No tienes vergüenza. Te ciernes sobre él como un buitre. Estás rezando por su muerte. No está bien. ¿Qué le dirás cuando se despierte y se entere de esto? Probablemente no se esté escuchando ahora. Sabrá de tus intenciones y de lo que planeas hacer después de que esté muerto. Despierta, Hurrem. No te engañes. Estás diciendo esto porque intentas salvarte a ti y a tus hijos. No te tengo miedo, Maidebrán. Si es cierto, haz que tus hijos regresen. No te acerques a mis hijos. Oh, juro que te mataré con mis manos. Si estuviese en tu lugar, me cuidaría mucho. ¿Por qué ahora tu destino está en mis manos? Mi destino es de Suleyman. Hurrem nació con Suleyman. Y también morirá con él. Claro que no. Tú no morirás. No antes de que veas lo que le sucederá a tus pobres hijos. No antes de que veas lo que estáis, ¿por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Realmente no lo sé, cariño No lo sé No quiero verte llorar Llorar no está permitido Estoy aquí contigo Mamá estará siempre aquí Lo prometo Esma Pregunta quién es antes de abrir ¿Quién está ahí? Soy yo, Zumbul Es Zumbulaga Déjalo entrar Sultana Disculpe la molestia, pero... ¿Qué te trae por aquí, Zumbul? Dime qué quieres rápido Porque no tengo paciencia Vamos Dime por qué has venido Señores ¿Por qué están contigo? ¿Qué pasa, Zumbul? Zumbul, Zumbul, Zumbul? Zumbul, me dijeron que me lleve a los niños Mamá ¿Qué sucede? No Permanecerán conmigo Salgan No te atrevas a acercarte a ellos Ni tocarlos Porque te comeré vivo Ay, no, por alá Me ha malinterpretado No es así, Sultana La madre Sultana Quiere que los niños Vayan al palacio de la Sultana Dice Estarán seguros allí Eso es mentira ¿Cómo puedo saber si es cierto? Vete Y no te atrevas a regresar Vete, Zumbul Te dije que te vayas Señores Salgamos Salgan O haré caer este palacio sobre sus cabezas Sultana No Jorrem Sultana Quieren quitarme a mis hijos No es así, Jorrem Yo le ordené a Zumbul que lo haga Ellos permanecerán en mi palacio ¿Por qué? Zumbulag Espera afuera, por favor A sus órdenes, Sultana Salgan Vamos Debemos tener cuidado Como sabes El aire huele a sangre Hasta que su majestad se recupere Quiero proteger a sus hijos Permita que se queden ¿Acaso no confías en mí? Claro que sí Pero No confío en su esposo Porque él es amigo De la Sultana Maidebrani Del príncipe Mustafa Estoy muy enfadada No es el momento para esto Nos importan tus hijos, Jorrem Y por eso quiero protegerlos Si no lo aceptas ahora Vas a arrepentirte De acuerdo Perfecto Tú también debes venir Eso no, nunca Su majestad Me necesita aquí No puedo abandonarlo No quiero que lo lastimen ¿Quién se atrevería? ¿De qué hablas, Jorrem? Estoy muy segura De que lo quieren matar Madre Mamá Mis amados Te extrañamos mucho Yo también ¿Volveremos a nuestro palacio? Por ahora no, cariño Cuando su padre se recupere Acompáñalo, Ibrahim Si Mustafa se convierte en sultán No solo me conviene a mí También le conviene a usted Él necesitará de su fuerza Y por supuesto De su vasta experiencia Gracias Gracias Pasha Pasha ¿Usted ya ha hablado con la Sultana Maidebran? Si Su Majestad muere, ¿ustedes asumirán el poder y se repartirán todas las riquezas? Yo no pienso de ese modo. Quiero mucho al Sultán Suleiman. Es mi amigo más cercano. El único. Solo Allah sabe cuánto pienso en él. Le prometió una vez al Sultán que iba a cuidar de mí cuando él no esté. Tranquila, Sultana. Cumpliré mi promesa. Usted cuenta con mi protección. ¿Pero qué, Ibrahim? Si Su Majestad muriese, Usted no podrá quedarse en el palacio. Tendré que enviarla a otro lugar para protegerla. Nunca le faltará nada. Que Allah le dé larga vida. Lo único que quiero es que mis hijos estén a salvo, Ibrahim. Solo eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sultana. ¿Qué pasa, Nurag? Hay algo que usted debe saber. La señorita Ibeca regresó al palacio. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que Balibay fue detenido. Olvidé preguntar por ellos. No importa. Intenta protegerlos. Si existe la posibilidad de sacarlos del palacio, hazlo rápidamente. A sus órdenes, Sultana. Desea algo más de mí. Sí. Necesito veneno. 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 Shh. ¿Para qué, Sultana? Aún planeé envenenar al príncipe. No me hagas preguntas. Quiero que me traigas veneno ahora. A sus órdenes. Sí, este me gusta. Es bonita, ¿verdad? Sí. No. Le traje lo que me pidió, Sultana. ¿Eso no era mío? Dámelo a mí. Gracias. El veneno es muy fuerte. El príncipe morirá. El veneno es para nosotros, Gulag. ¿Cómo que para nosotros? ¿Cómo que para nosotros? Alá no lo permita, pero sí. Su majestad, el sultán, termina muriendo. Mis hijos y yo debemos beber este veneno. No quiero que ni ellos ni yo seamos humillados. Esas cosas que dice Sultana, me rompen el corazón. Mamá, quiero ver a mi padre. Siéntate, no podemos verlo ahora. ¿Qué quieres decir, madre? ¿Por qué no podemos ver a papá? ¿Estaremos aquí por siempre? No quiero. Yo tampoco. Quiero ir a casa. Aquí me aburro. Mehmet, lleva a tus hermanos adentro, por favor. Sí, madre, pero... ¿por qué vinimos aquí? Es todo por culpa de Maidebran. ¿No es así, madre? ¿Sultana? Felicidades. Su majestad ha despertado. Abrió los ojos. Mamá. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.